Si, es ella la primer mujer, que ya jamás podré olvidar, es mi fortuna el precio que debo pagar. Si, es ella la canción que amé, que habrá cantado quizás quien, es el verano que cambió un día de otoño para mí. Si, la esclavitud, la libertad, la duda o la serenidad, preludio al día luminoso del amor, ella es el espejo donde yo hago mis sueños reflejar, es el futuro que le haré, de ahora en más. Si, ella es la única mujer, tras de la larga soledad como es, intransigente e imprevisible para mí. Si, ya el amor que llega del ayer, iba a quedarse para siempre aquí. Por todo el tiempo que yo viviré. Si, a ella ya no renunciaré, por ella sobreviviré, al tiempo más difícil y a la adversidad. Si, sonrisa y lágrima ella es, ella es la luz que yo soñé, y que en la noche de dolor va paso a paso junto a mí. Si, 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 si. Si, 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 si